Hoy tenemos frente a frente una gran final que nadie quiere perderse. A no moverse de donde están, en instantes, el partido en el que el Bayern Múnich enfrentará al Paris Saint-Germain. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Pónganse cómodos que comenzamos con un partidazo. Fernando, hoy les traemos a la gente la final de la UEFA Champions League. Ni más ni menos. No se pueden quejar con el platillo que les tenemos preparado hoy. Bayern Múnich contra el PSG. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo. en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver vueltas. Ha llegado el día tan esperado ahora. El Champions League tiene hoy su definición Y el Valle se ha traído hasta el bus Como para empezar a festejar ya el triunfo Este equipo mirando la alineación Uno cree que le va a garantizar al público Emociones desde el primer instante Porque son un equipo que ya trae Como manual el ir a presionar Y ahora ponen los jugadores capacitados Para poder ir a sacarle la pelota Al contrario, muy cerca de su arco Acá está el 11 titular del Paris Saint-Hermain Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Empieza el partido más esperado En la UEFA Champions League Maricto, nos ponemos la pila Y no puede ser de otra manera Estos partidos hay que disfrutar Con la pelota de Lava Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Rafael Guerrero Rafael Guerrero Paris Saint-Hermain que quiere explotar la banda Ojo con esa aparece Roberto Fabián Y a la barriendo Luis Alberto Coman Kimi Prestemos atención para destacar la capacidad futbolística de Luis Alberto Tiago luciéndose con ese balón Para el compañero ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explicás Porque no se entiende Que a alguien le pegue tan feo Lucas Diñez Qué buen servicio lo deja de cargar gol Ahí la tiene muy alta asistencia Y puede ser Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Y le pega con un tubo Casi gritamos gol Y apenas se van sentando en las gradas De milagro Fernando Que te dio tiempo a sentarte un poquito más Y no podés cantar el gol por tan prontito que era Por el tanto le hizo Cummels Luis Alberto Alaba Cuque Otra pérdida de balón Tavida Alaba Esta es una cabina llena de muchísima experiencia en finales Marito, aportanos la tuya Que en realidad es la única experiencia en finales ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive el jugador en el final? Con el cabezazo y el tapadón en el fondo Rafael Guerrero Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Cummels elegante para reventarla Mbappé Edinson Cavani Clarito para que levante el servicio Se compara Rompió el empate Se viene Ahí le ha llegado el arquero Un regalo empaquetado Con todo y moño Entrega Express Este sí que es un todoterreno Cavani ayudando en el armado del juego Con la pelota Alaba Coque Alaba Atento que parece buena Gran pelota de Coque La gran pregunta es a dónde iba el centro Lucas Diñe Rafael Guerrero Cavani Cavani Lo puede cruzar Buen disparo Contra todo pronóstico y bajo muchas presiones Que hombre marca Y le da el triunfo parcial a su equipo ¡Qué gol! Es un golazo Pero ya veremos a ver la recuperación Del equipo contrario A ver si puede empatar En este el arquero pensaba Que el travesaño Lo iba a salvar y no A buscarle dentro Sí señor Pero el tiro había sido tan bonito Que tenía que terminar de esta manera Travesaño La alegría del director técnico del Paris Saint-Germain Tras el gol conseguido por su equipo Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Coque Por el tanto Lizó Coman Luis Alberto Va a tirar la pelota para afuera ¡Qué bien! ¡Qué desbordo! Llegó hasta el fondo Ha mandado la pelota lejos de su área Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene en ocasión Y esta jugada no llega a nada Alejando la pelota al Derbeide Rechazo que le está cayendo el otro equipo ¡Esos pelotes para el arquero! Fácil que le llegó Luis Alberto Atento que desde ahí le puede pegar Coque Parece que ha confundido los colores de la camiseta Buena pelota larga La va a dominarse Lo directo al arco ¡Qué río! Le saca pintura el coliseño Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Se ve en el tiro de esquina al área Topo del arquero y sigue el juego Se metió justo a tiempo Lucas Diñe Rafael Guerrero Y ahí va el pase atrás Roboto en un camiseta Corner al corazón del área Es bueno Lo mantiene en la cancha Maravilloso marco Impactante Diferencia de dos goles Igualmente en esta final de Champions El entretiempo Si vos le regalás la pelota al contrario Seguramente que te hará daño El Paris Saint-Germain Tiene que hacerse otra vez dueño de esa pelota Giovanni Lochinzo Pedierin Solo le queda el tiro Tapa bien el cintro Ahora que la pelota abandona El juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain ¡Ojito! Es una gran boncha Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Es ahora el Bayern que se recarga por el costado Berratti Bellerin Ha sido un partido bastante regular diría ¿no? No ha tenido un impacto en 45 minutos que uno esperaba de él Cuando no está en su día El equipo lo resiente Por eso prácticamente ya pasó desapercibido en este primer tiempo Luis Alberto Por el tanto le hizo Coque Ahí balaba Y él llegó limpia la pelota ¡Casi no pudo ser! Creo Fernando que el empate hubiera sido la clave para tranquilizar este equipo Pero de momento la orejona Mira de lejos Aymerick Laporte Medierin Edinson Cavani Ahí va habilitado para definir Ahí está Neymar que me los quiero ¡Me los quiero! 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 ¡Gol! 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 Un gol que podría valer ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgrace que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y con esto el marcador está a dos goles a cero De que más 30 minutos le queden el partido Enseguida se va a producir el cambio Al ladito de la línea Para entrar Edinson Cavani Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Preciso el balón atrás La verdad es que el aficionado demuestra su disgusto con el equipo del Bayern Hoy ha sido terrible el partido Era buena la intención pero les cortan el balón Verratti 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 Ah bueno Hasta con la mano están regalando el balón hoy Jico Ahí la tiene pelote ¡Ah! ¡Qué herazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! El balón que se escapa Hay tiro de esquina ¡La corta! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Corta bien esa pelota Edín Seco ¡Buen disparo! Eligió potencia No era eso Hay veces que pegarle fuerte Es una virtud Esta vez Fue un fracaso Alder Weirel Quedan 15 minutos en este partido Va a haber un cambio en el próximo parón del juego Ya estaban Me parecen varias piernas cansadas ¡Buen disparo! Palón que corresponde desde la banda al Bayern Mühler Thomas Müller vendrá a la cancha Con la pelota al lado Por el tanto Lizó La tiene Müller Si no es nueva ¡Koque! Por el tanto Lizó Otra pérdida de balón Paris Saint-Dermain que quiere explotar la banda ¡Ojito! Es una gran bocha ¿Y esa pelota para quién va? Me explica por favor Tranquilito no estaba ¿No Mario? ¿Qué manera de festejar la derecha del Paris Saint-Dermain? Primero se sufre pero ahora el festejo Se saca ese malestar que tenía ese estómago Así todo El triunfo llegó Y el festejo está cerrado ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Y otra vez el banderín levantado Otra vez el banderín levantado Decirle que espera un poquito Edirín Edirín seco Lucas Diñe Ahí la lleva Neymar Precisa Neymar Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Recibe solo en el medio Por el centro le cae un compañero Pero está encimado Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Mario Balotelli Las luces más brillantes en la Ciudad Luz Apuntarán todas Para iluminar al Paris Saint-Dermain Campeón de la UEFA Champions League Muy merecido Fernando Montalense Porque han trabajado bien En toda la escala Han tenido activamos como otros equipos Pero han sabido sobreponerse Y ahora están fetejando Vaya manera de fetejar Vaya si les ha costado Mario Balotelli El campeón Pocos imaginábamos Que se iba a pronunciar esa frase Pero ahí están Mirálo como caminan todos los clientes Ha sido un lugar soñado Mario Y como no lo van a hacer Yo creo que el sacrificio ha sido grande Estos jugadores han sabido Llevar las cosas al final Y el final Esta felicidad que demuestra Que momento Muchos lo considerábamos inimaginable Que era grande en la campaña Pero ahí está El Paris Saint-Dermain lo consiguió El campeón de la UEFA Champions League Así es todo yo creo que este equipo Si lo venció Mirá que nadie pensaba que podían estar acá Y sin embargo ahora Una vez que han llegado Están fetejando Todos los papelitos Todas las luces Son para ellos Y ahí se vienen agradeciéndole también A Rinchada que viajó Y que se entregó A apoyarlo durante todo el torneo Y en esta final también Y vaya que Si creían en estos jugadores Porque realmente El apoyo ha sido de ellos Que se dice incondicional Lo han seguido a todos lados Y cómo se iban a perder en el final La coja también Y la tiene París llena de grandes monumentos Pero esto creo que el marco de esta foto Se va a sumar A Rinchada de grandes lugares Para visitar Está claro que sí Fernanda Porque esta foto va a dar la vuelta al mundo El gran campeón Es el equipo